Mi amor, te escribo estas líneas, sé que ha sido muy difícil nuestra relación y que a veces he provocado tu llanto, perdóname amor, perdóname, quiero que sepas que arrepentido estoy, no quiero que esto se termine, perdóname, perdóname por favor. Amor, que seas muy feliz, perdona si yo te hice sufrir, qué horrendo, que no estés junto a mí, quiero que sepas que te amo solo a ti, solo a ti. Sin ti nada tiene brillo, todo lo iluminas tú, todo, todo necesita de ti, sé que he sido un cobarde y que a veces fui necio, estoy arrepentido, no cabe duda de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Perdona, si en algo te ofendí, te hice tanto daño, te hice tanto mal, estos remolcimientos no me dejan vivir. Perdona, si no te comprendí, pues tanto me arrepiento por todo tu dolor, te pido y te ruego, perdóname mi amor. Yo sé que todavía no hemos acabado ese amor que nos prometimos, perdona, es de humano saber perdonar, perdóname amor mío, perdona. Perdona, si en algo te ofendí, te hice tanto daño, te hice tanto mal, estos remolcimientos no me dejan vivir. Perdona, si no te comprendí, pues tanto me arrepiento por todo tu dolor, te pido y te ruego, perdóname mi amor. Ay, mi vida, yo también me he equivocado, y claro, claro que te perdono, en nombre de nuestro amor te perdono, te perdono, porque te amo. Gracias mi amor. Ay mi amor, gracias a ti. Mi amor, ¿me das un beso? Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video